La culpa de todo esto la tuvo la malvada ama que en contubernio, con el bachiller, con carrasco que le anda rascando el ala a mi sobrina, han decidido encerrarme aquí por culpa y mandato de ese bendito cura del cielo que les ha dicho que yo de tanto leer, loco me he vuelto más. ¿Quién es el loco que sabiéndole no lo hace? Más que un loco es un gran tonto. ¡Oh! ¿Pero qué es lo que veo? ¡Un libro salvado de la historia! ¡Oh! ¿Vean? ¡Oh sí, aquí estoy yo! Y me reconozco, porque aquí estoy enseñando el fundillo. ¡Oh! ¿Me reconozco en el tercer pelito? ¡Oh! ¡Va de retro Satanás! ¡Va de retro Satanás! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un monstruo! ¡Un monstruo en forma de pelota! ¡No! ¡Qué horrible es un gran gusano! ¡No! ¡Es un monstruo con cara de coche! ¡Miren la gran boca que tiene! ¡Oh! ¡Me va a comer ese gran animal! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero si sois vos! ¡Sancho Panza! ¡Mi escudero! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡A luchar por la justicia! ¡No. ¡No! ¡Ni que luchar! ¡Mi que luchar! ¡El médico ha dicho que su merced debe descansar! ¡El médico! ¡El médico! ¡Bah! ¡Ese doctor me dijo que me iba a morir hace más de 20 años! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡De cabal! ¡Ah! ¡Nada de cabal! ¡Aquí estoy vivito y coleando todavía! mía. Acompañadme, querido amigo. Mirad que yo os ofrezco la fava, la gloria y la inmortalidad. No, lo mismo me ofreció su merced hace tiempo que salimos y a la única que conocí ha sido a la gloria. Ahí estaba, acaba de pasar. No, no, de ninguna manera. No, Sancho, vamos a acompañarme, por favor. Mirad que yo os ofrezco el mejor mundo y la mejor vida. No me queréis acompañar, no. Entonces está bien. Mirad es solo, más mal es solo que mal acompañado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor Valdoble? Ah, aquí está. Es que bien dicen las personas que el señor Don Quijote, de tanto leer libros de caballería, se le quemó el seso. He aquí la mía armadura. Con esta armadura yo seré protegido de las estocadas más terribles, las estocadas de las lanzas, las estocadas de las espadas. Pero también me ha de proteger de la estocada más dolorosa, la estocada de la mona. ¡Nah! En todo caso, mejor decirle a la dama que se lave la ropa. ¡Ah, Sancho! ¡Quita! ¡Date permiso! ¿Dónde está mi espada? ¡Mi mandoble! ¡Coperá! ¡Ah, aquí está! Mirad, he aquí el mío mandoble, mi espada. Con esta espada yo seré protegido de muchas maldades. ¡Ajá! ¿Dónde está? ¡Ah! Mirad todo, me lo he encontrado aquí en Sancho Manza. Aquí está la mía lanza. Y falta lo más importante, el viermo. El viermo de oro de mambrino. Mirad, Sancho Manza. Aquí lo he encontrado. Completo está. Ahora así, completo mi acuaresta. Ahora sí soy Don Quijote de la Mancha. Si soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, señor caballero inmortal. Si soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, señor caballero inmortal. Y es así como yo, Don Quijote de la Mancha, partí aquella primera mañana. Iba solo, únicamente acompañado por mi mejor amigo, el más hermoso, el más guapo, el más trompudo, Rocinante, mi caballo. ¡Ah! Aquí está, el hermoso amigo se ha encontrado. Ahora sí, vamos a luchar por la justicia. Y es así como yo, Don Quijote de la Mancha, partí aquella primera mañana. Iba solo, únicamente acompañado por las armas. Ah, pero bueno, aquí es el único momento que les hemos de presentar y muchas gracias, ¿verdad? Y esto ha sido para ustedes un fragmento de Don Quijote y Sancho Balsa. Y nosotros no somos los cómicos de la lengua. Muchas gracias.